¡Suscríbete! Seguro que no sería capaz, terminaríamos malamente, ya se lo digo. ¿Por qué? Pues porque se lo vamos a dejar a ella. Estamos en Jung, fiestas de Jung, que nos hemos venido a la plaza de la iglesia. Aquí van a suceder un montón de cosas. Hay un acto maravilloso con la bajada de la Virgen. Luego tenemos también cositas de comida gastronómica que nos encantan. Pero antes de todo esto, hay una exhibición de gimnasia rítmica, de baile y demás en esta plaza tan fantástica, con una temperatura increíble, en un pueblo precioso. Y yo creo que qué mejor forma de comenzar este reportaje que dejándolo con unas imágenes de lo que está sucediendo ahora mismo en la Plaza del Pueblo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues como decía, es un orgullo tener unas niñas como las que tenemos en FUN que pasean el nombre de nuestro municipio por toda España. Y encima lo dejan con un listón bastante alto. Son unas campeonas desde las más mayores hasta las más pequeñas. Tenemos a las Barbies, una de ellas un poquito enfadadilla hoy, pero que siempre lo hacen estupendamente. ¡Suscríbete! Aquí está. He pillado la alcaldesa en mitad de las labores de alcaldesa. En mitad del reparto. ¿Cómo estamos? Pues muy contenta porque viendo la repercusión y cómo han bailado las niñas y la cantidad de gente y la influencia de público que ha venido, pues la verdad que bastante contenta. Bueno, y qué bien. Además estoy viendo que estáis repartiendo manzanas y batidos de la tierra para defender productos de ganada. Dice que sí, esto lo hemos pedido todos de chiquitillos. Claro, claro. Un puleba, ¿quién nos ha tomado un puleba? Escúchame, ¿cómo van las fiestas? Pues la verdad es que de momento van bastante bien. Ayer tuvimos la cena de los mayores, quedaron bastante contentos. En las pre-fiestas que hemos tenido torneos de fútbol masculino, de fútbol femenino, torneos de pádel, petanca, dominó. Ya hemos empezado a calentar y ayer fue el pistoletazo de salida con la cena de los mayores y ya te digo que fueron casi 200 mayores a los que tuvimos el privilegio de compartir con ellos la velada. Tuvimos también actuaciones de flamenco, de artistas locales, David Varga, David Sorroche, a través de una empresa que se llama S. Arte Producciones, que la verdad es que funcionó bastante bien. Tuve una acogida espectacular por parte de los mayores y el año que viene esperamos repetir con más mayores. Me han dicho que terminó muy bien. Terminó espectacular. Genial. Terminó por la puerta grande, por la puerta grande. Bueno, hoy se esperan más cositas, ¿verdad? Hoy más, hoy muchas más. Hoy tenemos la bajada de la patrona, la coronación de la patrona, que este año tengo el orgullo y el privilegio de que la voy a hacer yo. Y un alcalde que tuvimos, que estuvo de alcalde de 12 años, que es Antonio García Molinero. Y yo sé que a ti te gustan mucho los motes. A mí me encantan los motes. Pues te digo que Antonio Elchicharra, para los juneros. Antonio Elchicharra, para los juneros, ya lo sabéis. Fue el último alcalde de la dictadura y las dos primeras legislaturas de la democracia. Fue alcalde durante 12 años y estamos muy orgullosos de Antonio y de lo que hizo Porjun, que la verdad es que levantó el municipio, hizo bastantes cosas. Y yo espero parecerme un poco a él en la gestión que hizo. Bueno, tú lo vas a hacer bien, ¿verdad? Por lo menos lo vamos a intentar, en ellos estamos. Bueno, ya está. Además que he visto también mujeres del coro, porque la asociación de mujeres tiene una importancia bastante singular hoy. La asociación de mujeres Mercedes Salinas, de manera que nadie le ha dicho nada, han participado. Porque la idea de este equipo de gobierno es recuperar tradiciones antiguas. Entonces hemos recuperado el bordado de la cinta, la diana floreada, el pregón, que este año lo hace una de las integrantes de la asociación de mujeres. Y la asociación de mujeres, como te venía diciendo, tienen un coro, que amenizan la minsa, la bajada de la virgen. Y aparte, como te digo, participan de manera muy activa en las fiestas. Yo sé que sin ti no empieza el señor cura, ¿verdad? Sin mí no. Hombre, aparte lo tengo bien adoctrinado. Ojo, ¿eh? Ojo. A ver, dime cosas importantes que tenemos que saber y conocer de las fiestas que vamos a vivir en Jun. Pues de las fiestas que vamos a vivir en Jun tenemos el nombramiento de Mister y de Reina de la fiesta. Mire, ellos están picando las campanas. Eso es la llamada de atención a la alcaldesa. Las cosas del directo. Pues tenemos la bajada de la virgen, la coronación de la reina y del míster, la procesión que es bastante emotiva. El castillo de fuegos artificiales, que es una tradición y sin castillo no hay fiestas. La cena de los mayores, tenemos muchas novedades. Hemos recuperado... Es que estamos haciendo cosas que son muy distintas. Estamos recuperando tradiciones antiguas a la vez que estamos intentando innovar con actividades nuevas. Sí, un complemento. Para que no sea siempre lo mismo. Claro. Y la gente tenga interés por participar. Queremos que Jun vuelva a brillar en sus fiestas como lo hacía antaño. Así que vamos a tener, desde luego, unas fiestas de Jun inolvidables. Yo desde aquí invito a todo el que nos esté viendo a que participe. Y a mis vecinos, por supuesto, que quiero que participen en todas las actividades que hemos programado. Y a los que nos estén viendo, pues que son vecinos de fuera, que nos visiten. Que Jun está al lado, que os venís para acá y que tenéis todo el fin de semana para disfrutar. ¿Hasta el lunes incluido? Hasta el lunes incluido. El lunes son actividades para los niños. Bueno, una cosa importante que sí me gustaría destacar es que este año tenemos otra novedad. Que siempre el ayuntamiento ofrecía una paella el domingo en el parque. Y este año, en vez de... El ayuntamiento ofrece la paella, pero se recauda. Es un euro por plato a los empadronados en Jun y a los que nos visiten. Son tres, pero son con fines solidarios. En los recaudados lo vamos a donar a la asociación Capitán Antonio. Que hacen una gran labor en temas de cáncer infantil. Entonces hay que apoyar. Vamos a intentar cada año apoyar a una asociación con esta iniciativa. Oye, pues a Capitán Antonio, que además lo hemos tenido nosotros en el TV, hay que apoyarlo. Aquí vamos a estar el domingo, ¿eh? Pues yo te lo agradezco. Y además, lo que te estaba comentando, el lunes es el Día del Niño. Se recuperan tradiciones, juegos tradicionales. Cortamos la entrada al municipio con toboganes de agua. Pero con toboganes, toboganes. En condiciones. En condiciones. Y después, pues, empezamos con una chocolatada a las 10. Y ya a partir de ahí, pues todo el día dedicado a los niños. Hay un encuentro gaming en el pabellón de deporte de Bartodano. A las seis y media, ¿no, Alberto? Sí, sí. A las seis y media tenemos el encuentro gaming. Y después, pues, tenemos noches al sol. Tenemos muchas cosas. No pinta mal la cosa. No, no, para nada. Alcaldesa, yo, me dice, ¿hablamos con el concejal de festejo y conmigo a la vez? Y digo, no, porque no lo vas a dejar hablar. Porque a ella, como ven, no le gusta hablar nada. No, nada, nada. Oye, tenemos pendiente que me hagas cosas con pan. ¿Qué me dijiste? Exactamente. Yo te dije... ¿No te acuerdas? Sí, sí, por supuesto. Te dije que si quería hacíamos un... Que nos prepararan desde allí un programa... Yo quiero. ...en un mostrado, que a nosotros nos gusta mucho una barra. Ay, qué buen, sí. Hay que hacerlo. O que te vengas a Jun y lo hagas aquí. Yo decía, cuando llegue me tendrá preparado la alcaldesa algo, pero después hay cosas de comida, ¿verdad? Hay cosas de comida, que tenemos una barra bastante espectacular, en donde es la plaza de la fiesta, que es la plaza mayor de Jun. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tú mete para allá. Yo me voy a buscar a tu concejal de festejo. ¿A tus órdenes? Y luego comemos. Vale, estupendamente. El plan me parece estupendo. ¿Te gusta? Me encanta. Y luego nos quedamos y nos echamos. Pues yo me voy, que me están tocando las campanas. Muchas gracias. Esas son las luces de la fiesta de Jun. Y yo estoy con Alberto. ¿Quién es Alberto? Concejal de festejos, juventud y deporte. ¿Lo he dicho bien, verdad? Correcto. Hoy dame un premio, un batido y una manzana. Qué bueno. Un jamón ahora para el concurso gastronómico. Oye, ni tan mal, ¿eh? Está bien, también. Que lo hemos preparado con mucho cariño para la gente del pueblo. Vienen chefs bastante reconocidos aquí en la provincia de Granada y en la comunidad andaluza. Y bueno, pues ahora después de la bajada de la Virgen tendremos también ese ratito de convivencia entre los vecinos. Bueno, oye, ¿cómo van las fiestas? Se lo pregunta la alcaldesa, claro que me va a decir. Tú, que estás metido hasta arriba en las fiestas, ¿cómo van? Pues van muy bien, la verdad. Hace un mes casi no podíamos esperar esto, pero está saliendo todo a pedir de boca. La verdad que, hombre, es fácil cuando tenemos el equipo que tenemos. Tenemos, yo la verdad que soy, digamos, la cabeza visible, pero al final también están el resto de concejales, Salvador, Maricarmen, Pilar, la alcaldesa, Jesús. Y sobre todo también yo tengo que agradecerle especialmente a Alberto, el teniente de alcaldes, que ha estado conmigo prácticamente como si fuera otro concejal de fiesta durante este mes y medio que llevamos en este proyecto. Hay que desplegar muchos asuntos para que todo salga perfecto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, y además nosotros llegamos casi sin saber nada, sin tener idea de muchas cosas de lo que había que hacer, pero la verdad que la gente se ha volcado con nosotros, que eso es una de las cosas que más me está gustando de estas fiestas, que están siendo muy participativas, que la gente se está echando a la calle, que nos está echando una mano. También, por ejemplo, un ejemplo de esto que he dicho es la pregonera, que supongo que habrá dicho Pilar, porque se lo va diciendo a todo el mundo. No, ella no dice nada a nadie, no, tranquilo, ¿eh? La pregonera, que es nuestra Angu, pues se ha volcado también con nosotros, siempre me ha llevado, cuando a lo mejor no podía ir a algún sitio, ella me ha llevado, se ha pegado su mes de vacaciones de su trabajo en el ayuntamiento con nosotros, echándonos una mano. Así que eso es lo bueno de Jun, que yo creo que para eso no hay pueblo igual, que estamos todos echándonos una mano unos a otros, y están saliendo unas fiestas, pues que yo creo que son bastante bonitas y casi las mejores del mundo. Hombre, y que no falten, de bien nacido a ser agradecido, a los vecinos, a las vecinas de Jun. Esto empieza ya, ¿no? Empieza ya, de ya, y ya casi que es el pistoletazo mayor de salida a lo que son las fiestas, así que vamos a ver. Vámonos para allá, ¿no? Vámonos para allá. Gracias, voy para allá. Venga, perfecto, vamos para allá. Hasta luego. Vámonos para allá. La Santísima Virgen Inmaculada La Santísima Virgen Inmaculada Y también la bajada De ella y nuestro patrón Sancho García Y después haremos la ofrenda floral De todo el pueblo de Jujo Y todos los devotos y devotas Que también vienen de otros sitios y de otros lugares A presentar también su ofrenda a la Santísima Virgen Pedimos un momento de silencio Mientras recorres la vida Nunca soñarás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan al mundo Que nada puede cambiar Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar Santa María, ven 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 Santa María, ven 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 con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Hola ¿Cómo es el chamay? Bueno, uy que de comida Uy que cosa más buena Vamos a ver, ¿qué hacemos aquí? Pues aquí estamos esperando a que nos digan cómo están nuestros guisos Que nos hemos esmerado mucho ¿En cuánto tiempo lleváis guisando? Mira, si te soy sincera ha sido la comida que yo he preparado esta mañana Esta mañana Esto lo sabía yo, lo he hecho antes Y un platico, pues para este jurado, aunque ha venido con tanta ilusión A ver cómo guisamos las uneras ¿Esto qué es? Tú cuéntame esto qué es Lo que yo he preparado Bueno, ahora me explicas tu plato ¿Tú quieres que hagamos un Masterchef y tú me lo explicas? No hombre, si yo soy una ama de casa normal y corriente Bueno, las que mejor guisan Sí, ¿tú crees? Bueno, en mi casa gusta, pero... Son muchas horas en la cocina Es lo mío, Mulay, siempre Muchos años A ver lo que te digo Mulsano, Mulay Pero bueno, que ya te digo que le he puesto mucho cariño yo hoy ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Es un concurso o qué tenemos? Es un concurso gastronómico ¿Sí? Sí, señor ¿Y a qué se da de premio? Me parece que hay un jamoncillo por ahí para el primer premio ¡Qué bueno! ¿Me ha parecido ver por ahí una pastilla tomando? ¡Uy, espérate que está aquí! ¡No! Aquí está por ahí andoja Esto es mío Esto me lo llevo yo a la... No, hombre, no A ver, escúchame, voy a sentarme aquí ¿Tú qué has preparado? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Antonia ¿Te he pisado antes, Antonia? Me has pisado antes, me ha hecho daño en el dedillo ¿En el dedillo chiquitillo? Sí ¿Esos son los peores? Los peores, claro Qué pena Pero bueno, mira que bien combinamos en rosa y en amarillo Claro ¿De barbie qué? ¿De barbie qué? Estamos de barbie Escúchame, ¿tú has preparado algo? Yo no, yo no he preparado nada Bueno, ya te lo comes Mi hermana ¿Tu hermana? Yo es que estoy un poco malilla y entonces estoy regularquilla Bueno, pero también... Otro año será Otro día lo diré Claro ¿Quién es tu hermana? Mi hermana de ahí ¿Tu hermana está por allí, no? Conchi ¿Tu conchi? No sabemos dónde está Conchi ¿Dónde está mi conchi? Mira, aquí la tienes enfrente ¡Conchi! Conchi, ¿te están llamando? Ahí la tienes Conchi, ¿te está llamando el médico para que ya entre? Tú vas a agarrar la torta que le daba a mi hermana Bueno, ven, escúchame, Vin, que va a enseñar tu plato Mi plato es este A ver, Vin, vamos a verlo Javi, Vaca, vente conmigo Vamos a ver lo que ha guisado ¿Cómo te llamabas? Que no me acuerdo Conchi ¿Conchi? Conchi ¿Qué de conchi en este pueblo? Muchas conchi Vente por aquí Vente así que nos dejen que tengamos espacio para que pase, mi Javi, que lo que pueda ver, que pueda ver toda la gente que está en su casa bien lo que tú has cocinado Esto es lo que tú has guisado esta mañana, ¿no? Esta mañana he guisado la carne con ajillo suave, ojo suave, porque en jun es un poquito más fuerte el ajo ¿Ah, sí? Pero yo lo hago un poquito más suave porque como que es más digestivo ¿Qué es esta de aquí? Esta que tiene aquí Ah, y le has puesto romero y todo Un poquito de romero, un poquito de adorno ¿Qué lleva? A ver, cuéntanos la receta Es muy, muy sencilla La carne de cerdo, yo la compro de jamón La parte del jamón Me gusta Tiene menos grasilla y está jugosa Me hemos dicho que en tu casa todo muy light, ¿verdad? Sí, normalmente sí, no más por obligación que por gusto, pero bueno Ya está, no pasa nada Pero sí, lleva los ajos, sí, lleva el pimiento seco rojo, lleva un chorrito de vinagre, sal, pimienta siempre al gusto, el aceite de oliva, y creo que no se me olvida más nada, unas tostadillas de pan Ah, y lo que le da el color rojo es el pimiento de cornicabra El pimiento, el pimiento, choricero seco, que le llamamos aquí Mi madre es que decía de cornicabra Y de cornicabra También, que no sé yo la diferencia porque tampoco Oye, tiene todo muy buena pinta, ¿eh? Todo, estoy viendo, vamos, platos espectaculares Y mi pareja ha preparado el pollo con las cigalas ¿Pollo con cigalas? Qué bueno Tiene una pinta raca también, que la merece ¿Cuál ganarán a los dos? Yo creo que gano yo, porque yo le he puesto más cariño Él quizá le haya puesto más profesionalidad, pero yo le he puesto mucho cariño ¿Es que es cocinero o algo de eso? En sus tiempos estuvo en cocina Quien tuvo, retuvo, ¿verdad? Me guardó para la vejez Me está hablando, espérate, que me estaba hablando, vente, ¿qué me has dicho? Me has dicho, mira Mi conchi, su plato, me lo ha de malo Ah, espérate, vamos a ir con la conchi Vamos con la conchi, que nuestra vieja es que es la inmaculada conciación Claro, y aquí soy muy de conchi Somos muy conchi Vamos a ver conchi, y conchi, ahora se me ha perdido conchi ¿Dónde está conchi? ¡Conchi! Conchi se ha ido Bueno, pues yo voy a probar el platón, ahora no lo vemos A ver conchi, que ya va rehuyéndome, ven conmigo Si es que ya va rehuyéndome toda la noche ¡Qué fatiga! Ven conmigo, que quiero que me expliques tu plato Mi plato es... Pero ven conmigo, vamos a verlo Aquí Mi plato es un milhoja de queso de cabra con mango Tiene una capa de queso de cabra Luego tiene tres anchoas que le dan el sabor saladillo El mango, otra capa de queso, otra capa de mango Así va repitiendo hasta tres capas Y luego tiene unos frutos secos decorando Y una miel de caña También estoy nerviosa Pero como quieres tú a la cámara Que mientras que nos cuentas van mirando a la gente Ella se lo sabe todo Escúchame, esto es de profesional, ¿eh? Sí, es que yo soy una profesional ¿Te dedicas a eso? Sí Ay, no lo sabía Trabajo en una cocina Con razón y la presentación y todo Bueno, desde los años que me han ido enseñando muchas cosas Y las he ido cogiendo Ah, es conchi, un momento Vamos a hacer una cosa, vamos a jugar a una cosa Tú imagínate que tú no has presentado nada Yo no presento nada Ni ningún familiar tuyo Nada Vale, ahora tú así de pinta de presentación ¿Con cuál te queda? Uf, eso no me haga Porque por la vista puede entrar un plato Pero luego... Yo digo de vista, de vista, de presentación Luego probamos ¿Y quitamos el mío? ¿Quitando el mío? Claro, quita el tuyo porque está... Claro, claro Entonces me voy a lo dulce Porque yo soy muy dulcera A mí me gusta Yo me quedo con esta tarta ¿Con esta? De presentación es la que más te gusta ¿Por qué? Porque las nueces me encantan Tiene un azúcar glas Y tiene una nata Y me encanta Qué bueno Eso me lo como yo con los acerrados Ah, esto ahora lo probamos Sí, si Dios quiere, ahora lo probamos ¿Cuál es tu nombre? Yo soy héroe, ¿y tú? Conchi Que yo hago buscándote toda la tarde Toda la tarde y toda la noche Ay, mira, allí tengo a la presidenta de la Asociación de Mujeres ¿Verdad? Venga, que te lo que se pone en el azúcar Sí, voy a hablar con ella, ven conmigo Vente conmigo por aquí Presidenta ¿Has visto como entero de las cosas? Esta concha es muy chivata Pero escúchame, estáis todas como muy puestas, muy formales Sí, es que venimos de cantar a la Virgen ¿Has visto cantando a la Virgen? Pues sí Que ya lo hemos estado viendo Y toda la gente que está ahí también Ya lo he visto, sí ¿Os ha gustado? Claro que sí Pues... ¿No os ha gustado, no, gente? Claro ¿Os ha gustado, no? ¿No os ha gustado? Pues sí, pues somos el coro Mercedes Salinas Pertenece a una asociación de mujeres Que se llama también Mercedes Salinas ¿Tiene Mercedes Salinas? Ya la curiosidad Pues Mercedes Salinas era una señora Que sin saber leer, ni escribir, ni nada Tocaba la guitarra Hacía poesía Cuando nos constituimos como asociación Lleva hace 30 años Pues pensábamos la purísima No nos podíamos constituir porque ya había una banda Pensamos, San Sebastián no suena para una... La asociación de mujeres, claro Entonces dijimos Pues porque no ponemos alguna que... Algunas nos dijo una que vino del Instituto de la Mujer Dice, ¿Tenéis alguna señora que se haya destacado en Jun por algo? Teníamos muchos señores destacados Como don Antonio Marín y todo Pero tampoco le íbamos a poner el nombre de una asociación Y pensábamos en esta En Mercedes Salinas ya no vive Bueno, pero ahí queda en el recuerdo Hoy lo tenemos mucho Y nosotros Mercedes Salinas lo llevamos por bandera Oye, además Que me han dicho que vosotros habéis organizado todo esto Bueno, nosotros somos que... Nosotros un año dijimos Pues vamos a hacer un concurso de gastronomía Y aquí está Y aquí está todos los años Ven conmigo, ven conmigo Vente conmigo Bueno, que quiero que ahora tú me digas Sí Así de vista ¿Cuál es? ¿Cuál es cuál? El que más te entra por el ojo Pues mira, por el ojo ahora mismo me está entrando todo Porque tengo un hambre Ah, yo también ¿Y la alcaldesa también que la ha visto? ¿También? ¿Has visto qué pedazo de alcaldesa tenemos? ¿Te gusta? Es que es mi humán Yo soy su humán ¿Ah, sí? Sí Como apañaste, pero ¿dónde está Pila? Ahí está Pila, está hablando Es que ella me ha dicho que yo soy su humán junera La alcaldesa es de... ¿Cómo se llama? Este pueblo de Sevilla De... Ahora no me acuerdo Yo tampoco me acuerdo, Olga, pero sé cuál es Pues mira, no te puedo decir No, dime uno ¿Me tienes que decir uno? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Voy a hacer neutra? Claro Pues espérate, verás La tortilla dulce A ver Pues es que está señalando Ah, ¿esto? ¿Esto? Eso Esto, esto es lo que más le ha gustado Pues ya está, por ahora lo probaremos Son todas compañeras ¿Cuál me voy a señalar? Decís que me gusta más Si todos tienen muy buena pinta Bueno, escúchame Dime, escucho El jurado va a decir ya las cosas Sí Vamos a enterarnos hasta ahora Y ya se viene ya para mí Directamente Yo, escúchame, es que me mola esto, ¿eh? ¿Qué te ha gustado? He hecho un contrato con vosotros Sí Y vamos a vernos más veces de lo que tú te crees Ah, ¿sí? De hacer tu pesadilla Escúchame Que yo estoy envallado Yo estoy envalladísimo Es que tú miras ¿Sabes qué te digo? Mira Yo estoy viendo por ahí No creo que estás de jamón Que están de muerte Estoy viendo por ahí Una cosa que se llama Huevo en ajillo Pero yo el huevo no lo veo El huevo no lo hemos visto Yo no lo veo Aquellos me han dicho Que no es tortilla de patata No, uy, aquello lo he atado yo Porque tengo la suerte De que soy amiga Y yo sé quién ha hecho ese plato Y ese plato lo ha hecho mi Juana B Y ese plato está para reventar Que no nos veas, Juana B Dímelo, ¿qué? Escúchame Es una tortilla de Semana Santa Que es una tortilla De Torrija Y tú te crees que es de patata Que va a estar salado Y eso te sorprende Porque no está empalagoso Pero es un plato dulce Qué bueno Y está para reventar Qué bueno, bueno Que te quita la tapadera del sentido Yo tengo ganas de meterlos En todos lados Y aquí tenemos uno Que es este El miloja este De mango y queso Que ahí me ha impresionado La presentación que tiene Tan espectacular Que esto Esto no es para hacer de pueblo Esto tiene categoría Como la que tenemos en un Escúchame Es que los pueblos de Grana Son maravillosos A mí me encanta esto Como las cartas Claro, claro Para los alergios La carta de alergios Pues nosotros Para cumplir la normativa Mira Y el pastel de espinaca Esto es como un quiche Que también me llama la atención Muy bueno Aquello que es lo que es Niño, pollo Estoy salivando, lo sabes Y yo que además Escúchame Que estoy en valla de verdad Mira Esa torta Que es de Santiago Por la cruz que tiene Claro Eso lo llevo yo en la sangre Con esto de ser militar Eso de una orden militar Hombre, escúchame A mí me han dicho Que el pollo coreano Tiene que estar muerto Pues escúchame Yo estoy Que nos vamos a agenciar O una tortillita De camarones de Cádiz Esto vamos a mirar Es que esto ya lo han presentado Concurso Coca de trampón Mira Yo estoy por meterle mano La tortillita de camarones de Cádiz Que yo tengo algo también de Cádiz Sí, pero escúchame Es que El pollo coreano O las croquetitas Es que Es que Donde se ponga una buena croqueta Pero que no nos vea nadie Tú, pintajero Tú date la vuelta Que no te vea nadie ¡Hala! Adiós Que nos vamos Que me chivo Que la alcaldesa Y el locutor Están comiéndose Las croquetas No te vea nadie 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 Sincronización No te vea nadie Es que Laенная Es que Gracias.